Siempre estamos trabajando, siempre estamos tratando de hacer algo nuevo para la gente que viene a pasar la fin de semana acá y tratamos siempre de darle más comodidad. Por supuesto, hemos terminado un parrillero nuevo que conecta directamente con el salón y estamos por terminar también dos baños nuevos para que tengan mayor comodidad todos los afiliados que vengan a disfrutar de un fin de semana aquí. Este salón es el que se ha remodelado oportunamente, luce impecable y es el de mayor uso del gremio. Claro, este es el de mayor uso porque acá están todas las comodidades, en su momento había dos habitaciones más, las derribamos y agrandamos el salón que en definitiva es para un total de 100 personas sentadas cómodamente y además tenemos la calefacción, hemos colocado un aire grande para verano para que no tengan inconvenientes, o sea que la pasen lo mejor posible todas las veces que vienen acá a disfrutar de este local que les pertenece a ellos por supuesto. ¿Se utiliza viernes, sábado y domingo o de lunes a jueves también? No, no, a veces los jueves, pero viernes, sábado y domingo seguro que sí, que siempre hay gente, siempre, todo el año, prácticamente. Deberíamos tener otro salón más, calculo, lamentablemente no es posible, pero por la cantidad que lo pide la gente, deberíamos tener otro lugar más. ¿La prioridad siempre la tiene el afiliado al gremio? No, 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 sí totalmente, acá no viene otra gente, salvo en algún momento del año un evento deportivo del club argentino solamente tres días, los demás días son para todos los afiliados, no viene otra gente que no sea afiliado. Los nuevos sanitarios y el nuevo parrillero es para comodidad de la gente, porque ya existían aquí ellos. Claro, lo que pasa es que estaba afuera, en el parrillero que teníamos, y entonces en días de lluvia de pronto se hacían un asado, lo que hacían, tenían que pasar el patio, se mojaban, ahora prácticamente queda todo adentro, queda desde la cocina, se conecta con el parrillero y queda todo en el mismo lugar, así que si llueve o hace frío no tiene ningún tipo de inconveniente la persona que viene a pasar el día. ¿Todo integrado? Todo completamente integrado. El sostenimiento del edificio es todo un tema, porque estamos hablando de una construcción que debe superar los 100 años de vida, sin embargo está impecable, restaurada las aberturas antiguas y las que colocaron nuevas de excelente calidad. No, sin duda, es permanente porque hay que tener en cuenta una cosa, es una propiedad, una casa que tiene 130 años, por lo tanto siempre hay que estar por detrás de algo, que un revoque, que esto, que lo otro, porque hay que mantenerla. Si vos la mantenés, se puede tenerla en muy buenas condiciones, por supuesto. Una última que quedó en el tintero, lograron un pequeño bono, pequeño, un buen bono para los trabajadores. ¿De cuánto es? Es de 4.000 pesos, es para la primera quincena de marzo, así que ya vamos a hablar con la empresa para ver cómo viene eso, pero creería que no va a haber ningún tipo de problema porque no lo hay. Siempre la empresa en este aspecto, con respecto a los aumentos, siempre cumple, así que creo que en esta oportunidad tampoco lo va a haber. ¿4.000 pesos para todos? Sí, sí, sí. ¿No importa la cantidad de años que estén trabajando? 4.000 pesos para todos, así que creo que es una cifra como para que ayude a que lleguemos a paritaria y a ver lo que sale a partir de las paritaria precisamente, que es a partir ya del mes de mayo.